Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Señor nuestro Dios, que alegría poder saludarte como siempre, afectuosamente, con sinceridad, en el nombre de Jesucristo y también en el nombre de nuestra congregación, tus hermanos del Ministerio de las Iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Dios, eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestro deseo, además, de servir al Señor, es poder edificar tu vida, en este caso, por medio de la predicación de la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y juntos ahora, a continuación, estudiaremos la poderosa Palabra del Señor. Amén. Amados, el siervo ya oró por mí. Vamos a leer en el Salmo 19, los versículos 12 y 13, y dice así el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ustedes saben que somos una iglesia y que el Señor nos ha revelado la vida del reino y la vida en el Espíritu. La vida del reino y la vida en el Espíritu es la misma vida. Son dos formas distintas de decir lo mismo. La vida del reino, la vida del Evangelio, la vida del Espíritu. Entiéndase por la vida del reino, vivir en la tierra como se vive en el cielo. Esa es la dispensación de la gracia, eso viene el Señor Jesús. Por eso nos enseñó a orar así. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo y por la gracia de Dios, Dios nos hace nacer de nuevo en su naturaleza que es espiritual. Y Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra de santificación. Y Jesús vino no solamente a redimirnos y a reconciliarnos con Dios. El Señor vino para que Dios pudiera tener un pueblo entre los pueblos que le sirviera. Y ese pueblo, en este caso, somos nosotros la iglesia de Jesucristo. Todos los redimidos que están esparcidos en las naciones. No importa la denominación a la cual pertenezca o sirva. Somos el pueblo del Señor. Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y Él es el responsable en esta dispensación de continuar el ministerio de Cristo en nuestras vidas. Cristo hizo una obra poderosa a nuestro favor y es que nos justificó delante de Dios. Quiere decir que nos reconcilió con Dios. Ya hemos pasado el juicio de Dios. Aunque el juicio no ha llegado todavía, inmediatamente una persona acepta a Jesús, ya está libre de la condenación. Y tiene asegurada la salvación en Cristo Jesús. Porque esa es la promesa bendita del Evangelio. Pero Dios nos salvó no para vaciar el infierno y llenar el cielo, sino para que llevásemos la imagen de su Hijo. Dios quiere un pueblo santo. El pecado destruyó la perfección que el Señor dio a nuestros padres, Adán y Eva. Por eso Cristo vino a devolvernos esa perfección. Cuando todo acabe y Dios separe la paja del trigo y las ovejas de los cabritos, como ilustró Jesús en Mateo 25. Cuando aquellos que rechazaron la gracia de Dios sean enviados al infierno. Y los santos que por la gracia de Dios aceptaron a Jesucristo, sean trasladados al reino de su amado Hijo. Cuando se haga esa separación, el Padre tendrá la satisfacción de que Él no solamente salvó y santificó a un pueblo, sino que lo guardó y lo preservó. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dios nos da todo su consejo. Lo que la Biblia llama todo el consejo de Dios. La edificación en el aspecto espiritual se asemeja a lo que es la dieta en la alimentación. Entonces, nosotros necesitamos una dieta balanceada para poder estar nutridos, bien alimentados para tener salud. Lo mismo pasa en el aspecto espiritual. El chef en el reino de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que conoce las necesidades de la iglesia. Él sabe cómo hacer las cosas. Yo lo puedo mirar aquí por tantos años. Yo decía ayer a Vicente y a Carmen que por el sentido de responsabilidad que tengo, yo tomo en serio el aspecto de la predicación. Y cuando Dios quiere que yo no predique, generalmente me enferma para que me vea obligado a no predicar. Así pasó muchas veces en el pasado. Y sucede en ocasiones. Dios hace circunstancias. Naturalmente, muchas veces, aunque yo esté saludable, hace que yo, pues, pida la ayuda de los demás predicadores. Pero como padre de la casa, tengo esa responsabilidad. Recuerdan ustedes que nosotros habíamos comenzado una serie de mensajes sobre la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, el reino y el servicio a Dios. Y yo fui detenido por salud. Y luego comenzamos a hablar de la paternidad. Y fue interrumpido. Y Dios ahora comenzó con el orgullo, la soberbia. Yo no sé si voy a regresar a esos temas. Espero que sí, porque Dios tiene mucho que decir. Pero lo que quiero decir con todo eso es que Dios sabe lo que nos da en cada culto. No solamente hablo por mí, hablo también por los ancianos y los que ministran aquí la palabra del Señor. Aún los hijos de las naciones, cuando vienen a ministrarnos, ellos oran. Y nosotros oramos para que Dios les dé el mensaje que en realidad Dios quiere que llegue a nosotros. Digo esto porque no es nada agradable que nos hablen tantas semanas acerca de un tema tan espinoso y complicado como el orgullo. Porque como todos somos orgullosos por herencia adánica y tenemos a la lucha que no queremos reconocerlo. Pues a nuestra carne le molesta que nos hablen mucho de eso. Pero cuando amamos a Dios y amamos la perfección de Dios y entendemos que la madurez es el objetivo, la meta de Dios con sus hijos. Y nosotros amamos a Dios y queremos que el que comenzó la buena obra y nosotros la termine. Decimos Señor habla, que tus siervos oyen. Amén. Que amamos la palabra. Y el criterio ha sido general, no solamente de ustedes, muchos de ustedes, quizás más que en otros mensajes, me han expresado como estos mensajes han calado profundamente en sus corazones. Y muchos hermanos, pastores de las naciones, ayer mismo me comuniqué con el pastor Daniel, que nos extraña mucho y nos dijo, la iglesia de allá se llama también el amanecer de la esperanza y siempre están conectados con nosotros. Y también me expresó como estos mensajes están bendiciendo a la iglesia. Lo mismo el pastor Juan Carlos de España. Y otros pastores me han expresado lo mismo. Así que cuando hay el testimonio del Espíritu por tantos santos, entendemos que es verdad, que Dios está yendo a lo más profundo de nuestro ser. Esta semana estaba leyendo una porción acerca de David y entendí una vez más o más profundamente por qué David, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. David se adelantó a la dispensación del Espíritu. Y aunque los profetas, Isaías, Ezequiel y los demás, también hablaron del Espíritu de la Palabra, para decir a Israel que no son las letras, sino el Espíritu, que no es la circuncisión de la carne, del prepucio natural, sino del corazón, lo importante delante de Dios. David en lo personal recibió una revelación. Fue el primer hombre que le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Se adelantó porque Dios, siglos después, dijo a través de Jeremías, Ezequiel, que él iba a llegar el tiempo, que iba a dar a Israel y a nosotros un corazón, un espíritu nuevo. David es el hombre que se sabe humillar delante de Dios, que se sabe reconocer delante de Dios, y siempre pedía a Dios que escudriñara a su ser. Él siempre, como dice ahí, preserva a tu siervo de las soberbias, para que ellas no se enseñoren de mí. David es el hombre que le dice a Dios, escudriñame, pesa mi corazón, ve, profundízate en los pensamientos de mi corazón, mira si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Oración muy profunda de alguien que quiere ser puro. Yo no sé quién escribió el Salmo 119, porque la Biblia no lo dice, para mí que fue Jesús, porque no hay nadie, ningún ser humano, que ame la palabra como se expresa en ese Salmo. Y también dice, enséñame el camino de tus preceptos, enséñame el camino de tus mandamientos, enséñame el camino de tu ley, en fin, de todos los aspectos de la palabra de Dios. El deseo del corazón de un santo es agradar a Dios. El Dios que nosotros adoramos, se distingue de los demás dioses, que es un Dios santo. Los dioses de las naciones, que son demonios disfrazados de dioses, no les importaba si los adoradores eran asesinos, criminales, de hecho sus cultos eran abominables, prostitutas y prostitutos, homosexuales, practicaban todo tipo de lascivia en los cultos, en los cultos de esos dioses. No estoy hablando de la vida privada, estoy hablando en los cultos. Todo era aberrante delante del Señor. Dios es el único Dios que le exige a sus adoradores que le adoren en pureza de corazón. Es el único Dios que dice, me interesa tu corazón, no me interesa tanto lo que tú traes como ofrenda externamente, sino lo que tú traes dentro. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, las obras, y el puro de corazón. Ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Ellos verán a Dios, dijo el Señor. La pureza es muy importante. Cuando yo me he dado cuenta que los maestros de la palabra somos como los maestros en la vida natural. Hay una gran similitud en eso. Y los maestros, como dijo Jesús, somos sembradores. Depende de lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Cuando a nosotros en la predicación se nos enseña, la predicación se concentra en lo que Dios nos da, que Dios suple nuestras necesidades. Y constantemente se nos están repitiendo las promesas que son verdaderas, que son de Dios, que son genuinas, que no deben ser rechazadas. Pero como el énfasis es constante que Dios te cuida, que Dios te alimenta, que Dios te da, que Dios te oye y todo el tiempo que tú eres cabeza, que tú no eres cola, que tú vas a dar prestado y que tú no vas a dar prestado y todas son las promesas y te endrogan con todo lo que Dios te da. De tal manera que el resultado es personas egoístas, egocentristas, que vienen simplemente a buscar lo que Dios da y no detrás de lo que Dios es. Cuando Dios nos da una dieta balanceada y Él ve que necesitamos un día escuchar una promesa de Dios, Él nos la da. Pero la dieta de Dios en el nuevo pacto siempre está basada en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en esa seguridad que Dios nos ha dado en Cristo y que eso es inalterable, Dios no elige para rechazar. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y Dios nos suscitó un poderoso salvador, un cuerno de salvación en la casa de David. Dios no se retracta, en Él no hay sombra de variedad, Él no te va a elegir para luego rechazarte, Él no te va a salvar para luego mandarte al infierno. Dios no funciona de esa manera, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo que comienza lo termina, porque es soberano, porque sabe el fin desde el principio. Amén. Y aunque es importante decir que Dios nos salvó y por la eternidad vamos a estar haciendo memoria de lo que pasó en la cruz, como cantamos hoy, ese cántico, Él nos redimió, Él nos llevó a Dios, eso lo estaremos cantando siempre, pero es bueno que entendamos. Que hay una obra que Dios está haciendo en nosotros. La obra de Cristo fue hecha en 33 años, la obra del Espíritu Santo tiene ya más de 2000 años. Quiere decir que se requiere más, en el sentido, más tiempo para tratar con la parte interna de nosotros. Claro, el sacrificio de Cristo se reveló el odio, el aborrecimiento que Dios tenía hacia el pecado, que ni a su propio Hijo lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Si usted quiere saber cuánto Dios aborrece el pecado, mire cómo trató a su Hijo en la cruz y cómo le dio la espalda con el gran dolor de vernos decir o gritar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me haces amparado? El problema del pecado fue quitado por Cristo, pero el pecado está en nosotros y Dios quiere santificarnos. Por eso hay que prestar mucha atención e interés a lo que Dios nos ministra. Dios quiere hacer que seamos una congregación de personas idóneas, maduras, personas comprometidas con Dios, personas para quienes Dios no es un entretenimiento, sino algo serio. Amén. Que Dios no es algo más, Dios es el todo en nuestras vidas y cuando la gente te diga, como nos dicen a veces, tú tomas esto muy en serio, tú no sales de la iglesia, solamente falta que tú te lleves la cama para la iglesia y tú le dices no solamente la cama, el corazón y cuando te digan, y cuando te digan, oye, tú lo estás tomando muy a pecho y dile sí, porque a Cristo se toma en el pecho, en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso te enseñamos a amar a Dios, a temer a Dios, a buscar a Dios, a comprometerte con Dios, a ser sincero con Dios. Amén. A exponerte en la presencia, diciendo como el salvista, escudriñame, presérvame, yo quiero ser puro, yo quiero ser limpio, porque tú me salvaste para eso, tú me salvaste del pecado, para que yo no sea más un pecador. Y cuando yo digo no ser un pecador, entiendan que ya para Dios yo no soy pecador, porque Cristo ocupó mi lugar y Dios me mira en Cristo, como si yo nunca hubiera pecado. Aunque yo sigo intrínsecamente siendo pecador, yo no lo soy delante de los ojos de Dios, pero Dios quiere que aquí en la tierra, yo pueda vencer el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Amado. Amén. Todo eso te lo estoy diciendo, para que tú te deleites en la palabra de Dios. Y para ti sea lo mismo cuando Dios te predica una promesa, que como cuando Dios te predica un compromiso, y te pone una demanda santa para Él. Dios nos está escudriñando, está penetrando profundamente. La mayoría de nosotros al principio no sabíamos, ni aceptábamos que éramos orgullosos. Y ahora como que estamos un poquito más convencidos. Entonces está, la palabra está penetrando. Eso lo hizo Dios conmigo hace unos años atrás, porque yo no me caracterizo por ser un hombre jactancioso, vanidoso, a mí no me importa humillarme, pedir perdón. Así que yo, cuando me veo así, pienso que soy humilde, o pensaba que era humilde. Y cuando Dios comenzó a enseñarme lo que es el orgullo, yo dije, uh, Señor, perdóname. Desde entonces, hace muchos años, casi todos los días, líbrame del orgullo. No ahora que lo estoy predicando, por años, porque Dios me enseñó. Ahora, una cosa es que se manifieste el orgullo en ti, y otra cosa es sentir el orgullo. Quizás no es pecado, tener una tendencia. Aunque la tendencia es pecaminosa, Dios no lo acredita como pecado. Dios acredita como pecado cuando usted le da la mente a eso, usted acaricia eso, y usted practica eso. La Biblia dice que los nacidos de Dios no practican el pecado. No es pecado, oigan bien, ahora los voy a escandalizar a ustedes. No es pecado sentir atracción homosexual. Eso no es pecado. Pecado es practicar el homosexualismo. Es diferente. Porque si tener tendencia a ser homosexual es pecado, entonces, 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 cuando usted tiene tendencia heterosexual, y ve por una mujer, en caso del hombre, o un hombre, y usted siente una atracción, un asunto, y cualquier lucha de robar, de mentir, entonces, entonces, porque el homosexual, la tendencia del homosexual es pecaminosa, y la otra no. Toda tendencia es pecaminosa, pero a Dios es lo que le importa, es que usted no practique el pecado, con la mente. Cuando usted, dice cualquiera que mirara a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Cuando usted codicia, cuando usted, en la mente, está maquinando el pecado, eso es pecado. Pero tener una lucha, bueno, si tener una lucha de pecaminosa, hay de nosotros, porque tenemos luchas en todas las áreas. Ya lo escandalice, ya no están de acuerdo, porque hacen diferencia, entre un pecado, y el otro pecado. Pero todos los pecados, para Dios, son pecados. Llámese como se llame. Hay algunos, que son más abominables, delante de Dios. Como el homosexualismo, dice que es abominación, delante de Dios. Y hay otros pecados, que son abominables, que son más ofensivos a Dios. Pero, al final de cuentas, estamos diciendo lo mismo. Tendencia, no es acreditado, en el cielo, como pecado. Es inclinación pecaminosa, pero la práctica del pecado, en la mente, y en los hechos, es lo que a Dios le importa. Así que, lo que estoy diciendo, es lo siguiente. Usted puede tener tendencia, jactanciosa, pero usted frena, su jactancia, y Dios se lo acredita, y usted, de esa manera, glorifica a Dios. O sea, usted está sintiendo, celo, y usted, y le dice al alma, mamá mía, quédate tranquila, que yo te conozco. El celo, no es de Dios. Yo bendigo a Dios, porque ha bendecido a mi hermano, no lo celo, lo bendigo. Y usted, le manda un mensaje a su alma, alma mía, deja de estar envidiando, al hermano, y bendícelo, porque Dios le ha bendecido. Amén. Eso pasa con el orgullo. Si usted siente, de momento, que usted se, usted se enoja, cuando lo contradicen. Dice, ¿por qué se enoja, cuando usted lo contradicen? El orgullo. Véngase como secuela. Cuando usted, la esposa, lo contradice, y usted no sabe, por qué es eso, es que me enoja, es su orgullo. Porque lo están corrigiendo, y usted no quiere ser corregido, porque le están diciendo, que usted no tiene razón, que usted no siempre lo hace bien, que usted se equivoca, que usted no es perfecto, y usted sale, y usted no sabe, por qué sale, yo se le digo, por qué sale. Sale porque usted es orgulloso, porque usted le aira, le molesta, que lo corrijan. Es muy común, ya, 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 déjame, 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 yo soy grandecito, grandecita, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, déjame, ya, 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 deja los sermones, ya, 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 yo sé lo que como, yo sé lo que no como, yo sé lo que hago, ya estoy bastante grandecito, ya mi mamá se murió, ya, basta ya, orgullito, póngale el nombre, orgullo, el humilde no protesta, el humilde se calla, el humilde dice, gracias por corregirme, guayo, cuántos esposos dicen así, gracias mi amor, por corregirme, gracias amor, por enseñarme, porque Dios eligió para que tú seas, ayuda idónea, wow, que hermoso, ya estamos en el matrimonio, amén, y la esposa dice, por qué tanto encima de mí con esto y aquello, mi amor, Dios me hizo la cabeza, y la cabeza es responsable, por todo lo que sucede en la casa, o no, mi esposa se va a acostar siempre tranquila, yo soy que voy a la estufa, a ver si está, si está bien, yo voy a las puertas, ya sabe toda la vida, a ver si, si una puerta abierta, si una metana está abierta, yo, yo estoy mirando todo, ella se dice tranquila, yo le digo, y por qué tú no estás pendiente, es que yo sé que tú siempre lo haces, porque yo lo hago, yo aprendí eso de mi papá, yo soy la cabeza en mi casa, yo estoy pendiente si comieron, si no comieron, si tienen hambre, siempre ha sido así, porque soy, uno entiende, y yo no lo digo por ser cabeza, y eso es como una responsabilidad, responsabilidad que uno aprende, que uno asume, por ser cabeza en la casa, entonces, porque se tiene que molestar la esposa, si el esposo es cuidadoso, en todas las cosas, quiere que todo marche bien, vamos todos en un barco, y si el barco se hunde, se hunden la esposa, el esposo y los hijos, y el capitán, que es el que tiene la autoridad, dice, yo tengo que saber, llevar bien este timón, para que mi familia no se hunda, o no, entonces, porque se tienen que enojar los hijos, con el papá, y porque, y porque el esposo con la esposa, si la esposa le dice, si tú eres el capitán, yo soy el asistente del capitán, déjame ayudarte, amén, porque si yo, no soy bueno en la finanza, y gasto más, de lo que gano, y la esposa, y tiene un control ahí, no mi amor, no nos metamos en deuda, por favor, eso trae mucha aflicción, y muchos problemas, de discusión en la casa, oiga la esposa, deje el orgullo, nadie dice amén, parece que todos son solteros, no hay hipócrita, como el orgullo, se pone una máscara, y no por el coronavirus, el orgullo vive disfrazado, amado, se cuela, uno no sabe que está ahí, está latente, a veces son reacciones emocionales, impulsivas, y usted piensa, que es emocional, que yo soy así, que mi temperamento, si puede ser que sea temperamento, temperamento son, son las cualidades, heredadas y adquiridas, carácter, eso es lo que usted es, esa es la diferencia, entre carácter y temperamento, temperamento son las tendencias, los que usted heredó a sus padres, lo que usted aprendió con sus años, carácter es, cuando usted ha gobernado su temperamento, y usted es lo que es, y nosotros estamos formando, no temperamento, sino carácter, la carne es temperamento, el espíritu es carácter, y la palabra carácter, significa imagen, la palabra carácter, es una inscripción, como un sello, cuando usted pone un sello, como hace en la imprenta, un sello, una estampa, y se graba la imagen, eso es carácter, de ahí viene la palabra carácter, pues mira, el sello es el Espíritu Santo, y la inscripción en el sello, es Cristo, el perfecto, y cuando usted es así en el corazón, se te queda el sello del Dios vivo, carácter, carácter es, la imagen del Hijo, que se estampa en nosotros, porque Adán tenía la imagen, y la perdió, por el pecado, pero ahora Cristo vino, y nos devolvió el carácter de Dios, por eso nos importa, el carácter, la persona madura, no importa que me duela, que me ofenden, que me golpeen, que me pisen, no me importa, con tal de tener el carácter de Cristo, amén, amén, ayer hablábamos, de, de, de como Israel, Israel la nación hebrea, que lo había recibido todo, al final, tropezaron, cuando vino el cumplimiento, de todas las cosas, tenían la adopción, tenían la ley, tenían el pacto, tenían a los profetas, tenían a los patriarcas, de ellos nació Jesús, según la carne, y dice Pablo, que teniendo todo eso, tropezaron, ¿por qué? porque quisieron imponer, su propia justicia, por las obras, y rechazaron, la justicia de Dios, en otras palabras, estaban defendiendo, lo de ellos, halagaban, estaban convencidos, de su propia sobra, y rechazaron, el regalo de Dios, que era salvación, regalada, en Cristo Jesús, ya no por obras, ya no por cumplir la ley, sino por creerle a Dios, y la fe es un don de Dios, pero que hizo Israel, Israel se propuso, establecer su propia justicia, y de esa manera, no se quiso someter, a la de Dios, y hablábamos, que someterse, es ponerse debajo, Cristo, se sometió al Padre, y está sometiendo, todas las cosas, ahora mismo, entonces, eso es lo que está pasando, con nosotros, si somos humildes, la palabra humildad, yo quiero, decirles a ustedes, que la humildad, no era destacada, como virtud, en la antigüedad, sino como debilidad, es el cristianismo, en Cristo Jesús, que le da, a una connotación, de gloria, de aceptación, y de honra, a lo que es la humildad, porque humilde, es el que está, el que tiene una condición baja, el que está abajo, por eso, con una persona, pobre, dice, él es de una baja condición, ese, viene de un, de una familia humilde, humilde, quiere decir, de bajo, de bajos ingresos, bajo, en socialmente hablando, esa es la connotación, de la palabra humilde, espiritualmente, es alguien, que sabe, someterse, ponerse abajo, reconocer, me equivoqué, me pongo abajo, admito, me pongo abajo, el orgulloso no, el orgulloso es sabio, en su propia opinión, y el que lo contradice, ahí comienza la contienda, que estamos hablando de eso, de la soberbia, con la contienda, porque el orgullo, es el origen, de todos los males, porque fue el primer pecado, en el cielo, cuando Lucifer, dijo, subiré al cielo, en lo alto, pondré mi trono, y seré semejante, al altísimo, y vino donde nuestros padres, y enseñó a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol, seréis, como Dios, seréis, como Dios, el ocupar, es sustituir a Dios, y por eso Israel, dijo, mis obras, no las de Dios, mis obras, no las de Dios, me la quiero ganar, no quiero un regalo, entonces, no se humilló, procuró, imponerle a Dios, y establecer, su propia justicia, y yo estoy diciendo, repitiendo esto, para que entendamos bien, el problema del orgullo, para que usted, y yo, lo podamos identificar, por dentro, cuando usted, se le hace difícil, admitir, aceptar, recibir un consejo, y usted se enoja, y usted reacciona, entonces, porque, miren ahí, estamos estudiando, estamos estudiando, el proverbio 13, 10, ciertamente, la soberbia, concebirá, contienda, y estamos estudiando, que el orgullo, engendra, contienda, hemos leído muchos textos, ya no voy a repetir, los tantos textos, que leímos, ese me sirve, porque dice, que pare, pare, engendra, esta contienda, eso quiere decir, que la mayoría, de las contiendas, cuando Pablo habla, en capítulo 5, de Gálatas, de las obras, de las tinieblas, las obras de la carne, son enemistad, pleito, celo, ira, contienda, todas esas cosas, tienen una relación, Santiago dice, de donde, nacen las guerras, y los pleitos, entre vosotros, estudiamos, y vimos, que varias veces, menciona, en el contexto, la jactancia, y el orgullo, y, cuando, yo me pongo a pensar, por qué, por qué más, de donde nace, la contienda, de donde nace, la contienda, usted dirá, bueno, yo estoy enojado, con la persona, porque me ofendió, bueno, puede ser, que te haya ofendido, pero, por qué, te lastima tanto, que te ofendieron, bueno, porque, hirieron mi persona, hirieron mi yo, quizás, la ofensa, no era, para otros, lo que es para ti, porque, hay cosas, que a ti, te pueden ofender, a mí no, y viceversa, pero, la palabra contienda, viene de contender, viene de luchar, viene de disputar, y ahí nace un pleito, una rencilla, por qué, porque, estamos cuidando, tanto nuestra persona, que somos, intocables, no se nos puede tocar, y yo quiero, aclarar, que una cosa, es, tener una buena, y saludable, estima propia, en el Señor, y otra cosa, es, tener un concepto, equivocado, de usted mismo, son dos cosas, distintas, Dios dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo, si yo no me amo, yo no puedo amar, a los demás, yo debo, valorar mi persona, porque yo tengo, la dignidad de Dios, porque yo fui creado, a la imagen de Dios, y fui redimido, al altísimo preso, de la sangre de Jesús, yo tengo mi valía, soy de alta estima, dice Dios, delante del Señor, eso es una cosa, eso es espiritual, lo que me da valor, a mí es Cristo, lo que yo soy, para Dios, tengo el aliento, de Dios, en mi vida, tengo el aliento, de Dios, Él me redimió, yo debo amarme, apreciarme, y valorarme, pero, de una manera saludable, espiritualmente, el hilo, es muy fino, y por eso, es muy importante, tener el Espíritu Santo, para tener discernimiento, y por yo decir, espérate, esto no es estima propia, esto es orgullo, esto es orgullo, cuando yo sé, quien yo soy, en Cristo, pocas cosas, me van a ofender, que yo dije, cuando yo soy, cuando yo sé, quien soy, en Cristo, pocas cosas, me van a ofender, por ejemplo, si a mí me menosprecia, porque yo soy latino, un ejemplo, y yo me ofendo, porque la discriminación, y el rechazo, afectan a uno, eso es verdad, y tú te sientes mal, eso es emocional, pero si tú eres, si tú sabes, quién tú eres, tú dices, yo no soy, ni judío, ni griego, ni rico, ni pobre, yo no soy, yo no soy, ni bárbaro, ni excita, yo soy, lo que soy, en Cristo, amén, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, no hay judíos, ni viejos, no hay, no hay mujer, ni, ni, ni hay hombre, ni soy mujer, ni soy hombre, no hay sexo, no hay clase social, esclavo, o libre, bárbaro, obesita, sino que, el hombre nuevo, usted lo exprime así, todo lo que sale es Cristo, entonces, si yo sé quién yo soy, a mí no me importa, que me discriminen, yo le digo a que me discriminen, si tú te sientes bien, con sentirse superior a mí, disfrútalo, pero yo sé quién yo soy, amén, porque, aunque yo le dé gracias a Dios, por el lugar donde yo nací, a mí me importa muy poco, donde nací, cuando yo salí de República Dominicana, yo pensaba, que República Dominicana, era el mundo, y los demás países, el resto del mundo, pero después que salí, comencé a ver el mundo, me di cuenta, cuán pequeño es mi país, y si menospreciar, lo que es mi país, voy a decir, la verdad es que, después que soy cristiano, me importa, cualquier cosa, ser de donde soy, me importa, yo no soy, mi reino no es de este mundo, y no lo digo, espiritualizando las cosas, a mí no me importa, Dios me ha hecho, me ha hecho mirar al mundo, como Él lo ve, las naciones todas, son de Dios, y yo soy un ciudadano del mundo, y soy un ciudadano del cielo, viviendo en el mundo, y mi reino no es de aquí, yo sé quién yo soy, nadie me puede menospreciar, por ser cristiano, y si me menosprecian, sufro el agravio, por causa de Cristo, entonces, no sé si me estoy explicando, estoy poniendo un ejemplo, si te discriminan, por ser, de tal país, y tú sabes, quién tú eres en Cristo, que tu ciudadanía, no es de aquí, sino del cielo, es que me importa a mí, total, yo no soy de aquí, yo soy extraterrestre, yo no soy de aquí, mi reino no es de la tierra, si a ti te discrimina, por ser pobre, tú dices, no me importa, porque mi padre, es el dueño del oro, y de la plata, y es el rico del cielo, yo sé quién yo soy, yo no tengo dinero, en el banco, pero, pero, tengo tesoros, en el cielo, y me cae cada día, como el maná, Dios no me lo acumula, pero me lo envía cada día, amén, amén, el que tiene tesoros aquí, no es rico para con Dios, pero el que tiene a Dios, es rico aquí y allá, entonces, si tú sabes, que tú eres rico, por causa de Dios, no por tener, o no tener en la tierra, entonces, tú tienes una buena salud mental, no significa, que a ti no te va a importar, el dinero, no, el dinero es necesario, es un mal necesario, y porque se ríen, la Biblia dice, que esa es la raíz, de todos los males, el amor al dinero, pues lo que el amor al dinero, es orgullo, que yo dije, wow, que revelación, y porque el amor al dinero, es orgullo, para que tú quieres, tanto dinero, más de lo que necesitas, para que, para vanidad, y la palabra, vanaglorioso, significa, significa, codiciar la vanidad, entonces, amados, cuando nosotros, estamos convencidos, de la verdadera riqueza, de los verdaderos valores, de lo que tiene trascendencia, en la tierra, y sabemos, y sabemos, las, las prioridades celestiales, amados, todas esas preocupaciones, y ansiedades, se nos van, eso se llama, ser, espirituales, vivir en el espíritu, vivir en el espíritu, entonces, la contienda, nace, cuando mi ego, es ofendido, o es lastimado, que yo, me vuelvo hostil, hacia los demás, si la contienda, es por envidia, la envidia, es orgullo, porque la envidia, es, que yo, quiero, lo que le pertenece, a otra persona, y la razón es, y entonces, pregunto, para que lo quiero, lo quiero, para sentirme bien, para alimentar, mi vanidad, quiero poseer, lo que no es mío, porque yo, yo estoy compitiendo, con aquella persona, hoy la palabra, contienda, es competir, estoy compitiendo, con esa persona, y como estoy compitiendo, y esa persona, tiene algo, que yo quiero, eso es orgullo, escondido, vamos a añadir, algo más, y vámonos a filipenses, porque me detuve, a explicar, porque es muy importante, amados, vamos a filipenses, capítulo 2, están conmigo, miren el versículo 1, vamos a leer, desde el 1, hasta el 11, y después, nos detenemos, leo allá, filipenses 2, del 1 al 11, dice, por tanto, si hay alguna, consolación, en Cristo, si algún, consuelo, de amor, alguna, alguna comunión, del Espíritu, si algún, afecto, entrañable, si alguna, misericordia, escuchen ahora, completar, mi gozo, sintiendo, lo mismo, teniendo, el mismo amor, unánimes, sintiendo, una misma cosa, escuchen, escuchen el 3 ahora, nada, hagáis, por contienda, o vanagloria, parémonos ahí, una vez más, la vanagloria, relacionada, con la contienda, nada, hagáis, por contienda, o vanagloria, antes bien, oigan bien, el contraste ahora, con humildad, que es lo contrario, al orgullo, con humildad, el orgullo es, subiré, seré, quiero lo de los demás, compito con los demás, quiero estar arriba, humildad es, yo me someto, quiero estar abajo, reconozco, que me equivoco, que no, que no tengo, que mi opinión, no necesariamente, tiene razón, y, estoy dispuesto, a ser corregido, a ser amonestado, a ser confrontado, sin enojarme, con la persona, que lo hace, todo lo contrario, le agradezco, porque soy humilde, no me lastima, porque está abajo, ya no puede estar, más abajo, en otras palabras, este no puede aplastarme, porque yo estoy aplastado, este no me puede hundir, porque yo estoy, yo estoy pisando el suelo, y yo estoy pisando el suelo, no porque tenga baja estima, sino, sino, porque para mí, estar arriba, es estar con el Señor, porque Él es el altísimo, y baja de lo más elevado, a edificar el espíritu, de los que están quebrantados, y para mí, estar arriba, es estar en Dios, es estar viviendo, la vida de Dios, es ser rico, para con Dios, es ser honorable, para con Dios, es ser honroso, para con Dios, es lo que es verdadero, noble, justo, lo que es digno, de alabanza, esto es lo importante, para mí, yo no me defiendo, porque Dios me defiende, yo no compito, porque yo sé, yo soy un hijo de Dios, yo no compito, porque yo me alegro, que Dios bendiga a los demás, y como dice el refrán, el que Dios le dio, San Pedro se lo bendiga, el amor, se goza, cuando triunfa la verdad, y se entristece, cuando triunfa la mentira, el amor, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor es humilde, porque no busca lo suyo, porque piensa siempre, en los demás, y no en sí mismo, porque, porque se entristece, cuando triunfa, la injusticia, y le molesta, cuando triunfa, la iniquidad, sigamos con el texto, dice, por nada, dice, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno, a los demás, como superiores, a él mismo, siga, no mirando cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo de los otros, sigan, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa, que aferrarse, sino, que se despojó, de sí mismo, tomando forma, de siervo, hecho semejante, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, otra vez, a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, y que sucedió después, por lo cual, Dios también, le exaltó, hasta los sumos, y le dio un nombre, que es sobre todo, nombre, para que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confiesa, que Jesucristo, es el Señor, para la gloria, de Dios Padre, dele aplauso al Señor, amén, ya tenemos el pasado, comencemos ahora, a analizar el versículo 1, que ahora yo entiendo, porque Dios hizo, este repaso tan largo, ahora, el repaso, nos va a ayudar, a entender, dice, por tanto, si hay alguna, consolación, Pablo está hablando aquí, apelando, Pablo está en la cárcel, y ama a la iglesia, de los filipenses, y le está hablando, un lenguaje muy sublime, muy elevado, le está diciendo, si hay en ustedes, en vuestros corazones, alguna, 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 una consolación, en Cristo, yo puedo explicar, todo eso, pero yo ahora no, eso es de mi tema, si algún, consuelo de amor, si alguna, una comunión, del Espíritu, si algún, afecto entrañable, si alguna misericordia, solamente, ese es el sentir de Cristo, o sea, ese, ese, ese es el fruto, del Espíritu, entonces, dice, el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, paremonos ahí, Pablo está apelando, aquí a la unidad, de la iglesia, y Pablo está diciendo, que para que haya unidad, tiene que haber, con su consolación, amor, tiene que haber humildad, tiene que darse tantos elementos, para que haya unidad, entonces, él dice, si hay consolación, si hay amor, si hay humildad, se hace sentir, tan hermoso en Cristo, entonces, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, miren amados, van a ver, como concluyo, es imposible, que haya unidad, si hay orgullo, imposible, un orgulloso, jamás, va a tener, el mismo sentir tuyo, porque él tiene, el suyo propio, su sentir, es personalista, es individualista, es único, es mi sentir, esto es, lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que yo aspiro, lo que me importa, yo, orgullo, yo, 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 orgullo, yo, 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 y nada más que yo, a mí no me importa, cómo tú sientes, a mí no me importa, cómo tú eres, a mí importa, lo que yo soy, lo que tengo, lo que busco, yo, puede haber unidad, puede ser persona, meterse, mire, mire, de la única manera, o con los únicos, que los orgullosos, tienen unanimidad, es con los demás orgullosos, están unánimes, pero jamás, un orgulloso, será unánime, con un humilde, todo lo contrario, el orgulloso, ve debilidad, este tipo, mira allá abajo, siempre con la, agachado, siempre allá abajo, levántese hombre, ámese, ámese, el orgulloso no entiende, la humildad, no la entiende, porque él es jactancioso, él es vanidoso, él busca, aspira, lo alto, lo elevado, pero para su propia persona, para sentir plena satisfacción, para sentirse realizado, porque en la iglesia de Jesucristo, no hay unidad, en general, lo mismo, el orgullo, si usted puede decir, miren, miren que yo he predicado, mucho de eso, y he analizado eso, y yo sé que muchos predicadores, siervos de Dios, en la tierra, pero pocas personas, se le ha ocurrido, lo que Pablo dice ahí, es imposible, la unidad, en el orgullo, porque mientras, todos buscamos, humillarnos, delante de Dios, ellos quieren, como Laurel, levantar la cabeza, ellos no quieren, pertenecer, a ningún grupo, ellos quieren ser, únicos, que me vean a mí, que hablen de mí, lo quiero lograr solo, si estamos, si estamos corriendo todos, yo quiero ir al frente, para que vean, que el que corre mejor, soy yo, el que oro, mejor soy yo, el que predico, mejor soy yo, el que sirvo, mejor soy yo, entonces, menosprecio, lo que hacen los demás, no estimo, lo que hacen los demás, aunque los demás, me superen, nunca lo voy a reconocer, porque estoy compitiendo, con ellos, porque tengo, porque a mí, a mí lo que me importa, es mi ego, que mi ego, esté satisfecho, es de la única manera, que me siento bien, cuando todos ven, lo que yo quiero, que vean en mí, el orgulloso, no puede trabajar, en grupo, porque va a competir, con todos, se va a sentir amenazado, porque los 120, en el aposento alto, duraron 10 días, orando, para poder juntarse, porque peleaban, por el primer lugar, porque, porque los hijos, ese bebé, querían, el lugar de la derecha, y de la izquierda, porque es el lugar, de la honra, no amados, y porque se enojaron, los otros 10, cuando supieron, que ellos pidieron eso, wow, acaso es difícil saberlo, y que hizo Jesús, el humilde, trajo un niño, chiquitito, bajito, chiquito, no crecido, inmaduro, y le dijo, el que no es, como este niño, no puede entrar, en el reino de Dios, el que no recibe, este niño, el que no da la importancia, a este niño, sabe lo que es recibir un niño, usted a un niño, ni le da importancia, ni lo toma en cuenta, ni cuenta con ellos, en las iglesias, se menosprezan los niños, ni se cuentan, ellos no traen diez, no traen ofrenda, no sirven, y los viejitos, ya se están jubilando, y lo que no sirve para allá, Jesús puso el ejemplo, de un niño, el que no recibe, un niño, el que no tiene, la suficiente humildad, para recibir un niño, no tiene parte, en el reino de Dios, y Jesús dijo, en las naciones, se funciona así, el que está, en un pedestal elevado, en autoridad, se enseñorea, de los que están abajo, pero entre nosotros, no será así, entre nosotros, no será así, sino que, el que sirve, es el grande, en el reino de los cielos, y quien es, el que siente necesidad, de servir, el que no le importa, estar abajo, ayer dije a los hermanos, que yo prefiero, vivir entre siervos, y no entre reyes, porque a los reyes, hay que servirles, pero los siervos, sirven, es hermoso, tanto a los siervos, porque todos quieren ayudar, todos quieren servir, ellos no se sienten, ellos no se sienten discriminados, no se sienten rechazados, subestimados, o menos, porque sirven, todo lo contrario, el orgulloso, quiere que le sirvan, alguien habló, de un pastor, que se enojó, porque le sirvieron la comida, en un plato plástico, como es eso, ¿cómo es eso? Orgullo, ¿qué me importa a mí, que sea de plástico, o sea de cartón, traigan la vajilla de oro, amados, cuando uno vive siempre entre siervos, hay algo que uno comienza a cambiar, a cambiar, Dios en el desierto, donde hay un entrenamiento, que en el cielo, lo más importante es servir, y que Dios es el siervo de los siervos, una vez, yo estaba orando a Dios, y yo le dije, y yo dije, Padre unipotente, Padre que se yo, Padre todopoderoso, y Dios párate, y yo le dije, entonces en la oración, yo dije, Señor, yo soy tu siervo, y oí la voz de Dios, que me dijo, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo, y yo dije, ay Señor, no entiendo eso, y me dice, hazme la lista, de los servicios que tú me das, y yo te voy a hacer la lista, de los que yo te doy, a ver quién sirve a quién, y yo me sentí avergonzado, amados, que tú haces para mí, que predica, que hace esto, y yo, mira si tú respires por mí, si el corazón te late es por mí, si yo te quito la vida, deja de ser, amén, tengo a Jesús, intercediendo por ti, tengo al Espíritu Santo, guiándote a toda verdad, tengo a los ángeles, protegiéndote, ay Señor, y que tú haces por mí, amados, Dios es el siervo, de los siervos, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, Él es el todo, de los, de todos, pero es el siervo, de los siervos, nadie sirve como Él, por eso Cristo vino, a servir y no a ser servido, porque en el cielo, el grande es el que sirve, porque, amén, saben por qué, saben por qué, porque en el cielo, no hay orgullo, en el cielo, se entiende, lo que es amar, y vivir en comunidad, en el cielo, nadie vive para sí, sino que viven, para los demás, porque se olvidaron, de sí mismo, piensan en los demás, el amor no busca lo suyo, el amor siempre está pensando en los demás, fuéramos felices, y maduros, si viviéramos, en la humildad del amor, porque hay problemas, fenómenos que me meten en ese tema, problemas en la intimidad, de los esposos, porque ambos se quieren satisfacer, yo y yo me quiero satisfacer, y no me importa, que el otro no se satisfaga, y así pasa en todo tipo de relación, yo tengo que satisfacerme, yo me tengo que sentir importante, a mí hay que darme honor, a mí hay que nombrarme, a mí hay que buscarme, a mí hay que servirme, y entonces, cuando yo soy el que siempre pido perdón, el que siempre estoy sirviendo, el que siempre estoy, y no recibo nada, entonces usted se siente mal, debe sentirse bien, que bueno que nadie hace nada por mí, y que yo hago por todo el mundo, entonces soy útil, para la gloria de Dios, amén, amados, usted se quiere unir con Dios, Dios dice, si se humillara mi pueblo, en quien yo he puesto mi nombre, si se humillara mi pueblo, y se quebrantaren, entonces yo descenderé, a un Dios descienda, cuando usted se humilla, si usted quiere tener, una buena relación, con el esposo, sea humilde, con la esposa, sea humilde, quiere tener, una buena relación, dignidad con el hermano, sea humilde, porque el orgullo, es un impedimento, para la unidad, la humildad, abre la puerta, con la humildad, yo me uno contigo, soy de un mismo corazón, una misma mente, no busco lo mío, no estoy compitiendo contigo, te deseo lo mejor, busco tu honra, no la mía, busco tu bienestar, no el mío, estoy aplicando, lo que dice la Biblia, la unanimidad, viene cuando hay humildad, por eso Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, cual es la misma cosa, aplicando a lo que estoy diciendo, la misma cosa es, que yo no busco nada para mí, sino para Dios, y para los demás, en otras palabras, yo me tengo que vaciar del yo, para llenarme del Señor, y si todos nos vaciamos del yo, entonces somos humildes, y Dios puede llenarnos, y hacernos uno a todos, en Él, ahora viene el versículo 3, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, nada hagáis por contienda, o vanagloria, nada, antes bien, con humildad, con humildad, ahí está el antídoto, contra el orgullo, la humildad, escuchen bien, lo que significa humildad, estimando cada uno, a los demás, como superiores a Él mismo, ahí está la solución, el problema, es que yo me siento superior a ti, y por eso hay contienda, por eso hay competencia, por eso me siento ofendido, por eso me siento como me siento, pero cuando yo te veo a ti superior a mí, tú oras mejor que yo, tú predicas mejor que yo, tú sirves mejor que yo, y yo comienzo a valorar, a estimar, a honrar lo que tú eres, y lo que tú haces, olvidándome de mí mismo, ya comienzo a unirme contigo, porque soy unido con Dios, entonces, como yo, vanagloria, es amar la vanidad, eso es lo que significa, en griego, la palabra vanagloria, esa es la palabra, kenodoxos, kenos es vacío, y doxos es gloria, significa gloriarse vanamente, gloriarse vanamente, ser codiciosos, de vanagloria, de lo que no vale nada, el orgullo es vanagloria, vanagloria, que es el orgullo, vanagloria, vanagloria, es vacío, gloria vacía, el orgulloso, tiene gloria vacía, el humilde, tiene gloria de Dios, aleluya, gloria que llena, llena el corazón de Dios, llena el corazón de los demás, llena nuestro corazón, porque el humilde, deja de ser él, para que sea Dios en él, no busca los suyos, sino los de Dios, no tiene que competir, porque él ve a los demás, como superiores, eso no es falta de estima amados, eso es una actitud espiritual, de valorar, adorar excesivamente, lo de los demás, y sin menospreciar lo que yo tengo, considera a mi hermano, que lo de él es mejor que lo mío, porque la Biblia dice, prefiéranse en honra, los unos a los otros, el original, dice, cuando dice prefiéranse en honra, que a mí, si a mí me van a honrar, me van a dar un trofeo, una placa de reconocimiento, cuando me la van a dar, yo digo, no, no, amados, perdónenme, yo no soy el merecedor, de este trofeo, yo creo que el pastor, que se lo merece, aquí era goberto, y yo renuncio, a la honra que me están dando, para dársela a mi hermano, eso es preferirse en honra, que yo no estoy buscando mi honra, sino la honra de los demás, que diferente, creen ustedes que, el orgulloso, va a considerar, a los demás, superior a él, que es, el orgullo, es un sentimiento, de superioridad, y todas las reacciones, todos los pecados, están basados en eso, vamos a seguir, no mirando cada uno, por lo suyo propio, ahí está, el orgulloso, siempre mirando hacia adentro, siempre mirando hacia adentro, hacia adentro, lo mío, y solo lo mío, y nada más que lo mío, soy superior, y como soy superior, el, el orgullo, como viene de ego, es el, una inflamación, del ego, de hecho vamos a estudiar después, en el próximo tema, como David dice, hinchados, yo salaba, orgullo, se traduce, hinchados, es una inflamación, Pablo, en el antiguo, valera decía, en los últimos días, habrá hombramadores, sí mismos, caluñadores, sin santidad, avaros, hinchados, teniendo apariencia de piedad, es una inflamación, no mirando cada uno, por lo suyo propio, sino cada uno, también, por los demás, fíjense, la diferencia, mientras el orgulloso, se siente superior, el humilde, ve a los demás, superior, el orgulloso, busca lo suyo, el humilde, busca lo de los demás, eso es lo que contribuye, a la unidad, piensen, en, como la iglesia, ha tratado de, lograr la unidad, decimos, vamos a hacer, muchas, coinonías, o ágapes, los ágapes, eran una fiesta, que sea, los cristianos, comían juntos, y eso está bien, eso contribuye, eso ayuda, pero, si a mí no me importa, yo digo, yo como en mi casa, para que te voy a venir a comer agua aquí, si yo como mejor en mi casa, y yo no vengo, porque no me importa, es que, el orgulloso, toda situación, es un problema para él, y usted quiere, conducir el rebaño para acá, pero ellos quieren ir para allá, ellos no están de acuerdo, por eso murmuran, ellos no están de acuerdo, por eso propugnan el descontento, ellos no aceptan, que se hagan las cosas, sino como ellos piensan, que se debe hacer, por eso critican, por eso compiten, por eso, se rebelan, miren, yo no conozco en la Biblia, una sola rebelión, que no haya sido, porque alguien, anhela, liderazgo, un solo, digan una sola rebelión, en la Biblia, que no sea, porque alguien, quería liderazgo, Coré, Datán, y Abirán, querían el lugar de Moisés, María, criticó a Moisés, porque, porque, y lo dice la Biblia ahí mismo, porque estaba compitiendo con él, Saúl, le lanzó la lanza a David, porque sabía que Dios, lo había ungido, para que lo sustituyera, menciónenme a alguien, en la Biblia, todo el que busca liderazgo, critica, murmura, y dice aquí, todo está mal, aquí todo está mal, y todo está funcionando bien, así, ¿por qué? porque quiere, que los demás, quiten la vista, de allá, para que la pongan en mí, el cristiano espiritual, dice, el que murmura, no es de Dios, el que se revela, no es de Dios, así, que no, no vengas tú, a espiritualizarme las cosas, porque un cristiano, no actúa, con esa actitud, criticando las cosas, y diciendo, hay que orar, es que yo quiero orar, se necesita orar, conocemos ya, ese sermóncito, del orgulloso, ¿por qué? ¿por qué? miren, muchas veces, ni cuenta se da la persona, que quiere el lugar del pastor, o el lugar del otro, porque el orgullo, es tan engañoso, amado, y yo estoy poniendo, el ejemplo de la iglesia, pero puede ser en la empresa, puede ser en el ministerio, de servicio, en la intercesión, en la adoración, donde quiera, hay competencia, y critico todo, y no me someto a nada, y todo tiene que ser, como yo quiero, no, yo sé que ustedes, no conocen ese espíritu, yo si lo conozco, por muchos años, es muy sutil, muy engañoso, y como va a haber unidad, con ese espíritu, jamás, jamás, si yo creo, que mi opinión, es la de Dios, voy a ser, lo suficientemente, humilde, para saber, cuando abrir la boca, y expresarla, porque aún, el mismo Jesús, dijo, hay muchas cosas, que yo tengo que decirles, pero ustedes, no están listos, para recibirlas, quiere decir, que Dios, no habla, en cualquier momento, habla, cuando prepara, el corazón, Dios dice, que lo torcido, se enderece, que lo alto, se baje, que lo sucio, se limpie, y pasará mi gloria, en otras palabras, Dios, no pasa, con su gloria, hasta que no le preparan, el camino, Dios, no va a venir, a hacer una obra, que quiere hacer, si los corazones, están unánime, juntos, si no hay un mismo espíritu, si los corazones, no están, no son humildes, para recibir, la instrucción, del momento, como le pasó a Israel, escuchen ahora, siguen, rapidito ahí, haya pues, en vosotros, el mismo sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, vamos a leer rápido, lo que hizo Cristo Jesús, para que vean, el ejemplo, de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, de Dios, quiere decir, que estaba bien elevado, no estimó, el ser igual a Dios, como una cosa, la cual aferrar, amado, no creen, no creen ustedes, que Cristo, valoraba ser, igual a Dios, menospreciaba, menospreciaba a Cristo, ser uno con Dios, no, pero cuando, cuando, los suyos, estaban en peligro, nosotros, para perdernos, el dijo, yo desciendo, prepára mi cuerpo, y yo iré, y los, y los voy a redimir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, en otras palabras, no puso, no, no se escondió, no puso como pretexto, yo soy igual a Dios, yo no debo descender, no, dijo no, no es hora de yo pensar en mí, sino en la redención de mi padre, en darle un pueblo a mi padre, me olvido de mí, no importa el costo, no importa el precio, desciendo, eso es lo que Pablo está diciendo, por eso hay unidad, en Cristo, por el sentir, que hubo en Cristo, a Cristo, Cristo se olvidó, de su altísima posición, no era que él creía, que era grande, es que era grande, no estimó ese héroe a Dios, como una cosa, a la cual, a la cual aferrarse, o esconderse, o ponerla como excusa, o pretexto, para no hacer, obrar a favor de nosotros, los que estábamos abajo, sigan, dice, sino, que se despojó, a sí mismo, cuántos saben, que los humiles, se despojan, se despojan, se despojan, dejó de ser, lo que era, lo puso a un lado, en otras palabras, lo puso a un lado, tomando forma, de ciervo, wow, donde están los siervos, en una condición baja, socialmente, son vistos como nada, los siervos, wow, el que estaba sobre los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, solamente, miren, lo voy a poner así, para que, para que usted, lo entienda, cuántos aquí, le gustaría reencarnar, en una cucaracha, a un día, quién quiere ser, una cucaracha aquí, nadie quiere ser, una cucaracha, pues mire, Cristo se volvió, una cucaracha, porque, de Dios, hacer un hombre, es como hacerse, una cucaracha, perdónenme, se lo estoy poniendo así, porque es la única manera, que usted lo entiende, yo sé que usted, está escandalizado, porque no me está entendiendo, usted no quiere ser, una cucaracha, pues Dios, no tiene que ser, un siervo, que es, socialmente, lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado, alguien sin estima, sin valor, eso, eso es Cristo, porque era humilde, porque no buscaba, lo suyo, porque amaba, tomando forma, de siervo, y hecho semejante, a los hombres, descendió, a ser igual, que nosotros, sigan, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, oiga la palabra, otra vez, se humilló, significa, bajó más, bajó más, porque humillarse, es estar bajo, estar bajo, bajó más, bajó más, en otras palabras, de Dios, a hombre, de hombre, a siervo, de siervo, a muerte, de muerte, a la más vergonzosa, cruz, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte, de cruz, y que fue el resultado, por lo cual, Dios, también, le exaltó, hasta los sumos, y le dio un hombre, que está sobre todo, un hombre, escuchen, Cristo, pone a un lado, su nombre, y como se humilló, Dios, le da un nombre, que está sobre todo, un hombre, Cristo, se humilló, y Dios, exalta a los humildes, lo levantó, ahora, yo quiero terminar, ya ustedes saben, lo que hubo en Cristo, ahora, yo quiero que, me pongan ahí, a, vamos a proyectar, a Isaías, 14, 12, rapidito, Isaías, 14, 12, lo pueden proyectar, y lo leemos ahí, rapidito, dice, miren como dice, de Lucifer, como caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, acuérdense que, Ezequiel 28, dice, que él dice, 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 yo seré semejante al altísimo, y dice que, que se, se, se exaltó, ahora dice, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, miren, él estaba en el cielo, y cayó, Cristo, Cristo estaba en el cielo, y bajó, y que hizo Dios, miren, lo exaltó, lo subió a la diestra, a la diestra suya, al lugar de más honra, dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, escuchen, sigue el versículo que sigue, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, que dijo Lucifer, y que dijo Cristo, bajaré a la tierra, que dijo Lucifer, subiré al cielo, porque era orgulloso, que dijo Jesús, descenderé a la tierra, en lo alto, en lo alto, Cristo, bajó a la parte más profunda, de la tierra, dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, las estrellas, en el lenguaje de la Biblia, son los ángeles, el libro de Job lo dice, cuando las estrellas del alba, se regocijaban a los hijos de Dios, las estrellas, es un tipo de los ángeles, en el lenguaje del Antiguo Testamento, y también, recuerdan ustedes, en el Apocalipsis, las siete estrellas, son los siete ángeles, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, Él dice, junto a las estrellas de Dios, o sea, los ángeles, pondré mi trono, y Cristo dice, junto a los hombres caídos, pondré yo, mi presencia, Él quiere ir, donde están los ángeles, y Cristo, donde están los perdidos, gloria a Dios, por el humilde, dale un aplauso a Jesús, vamos a contrastar, al originador, de la soberbia, con el originador, de la humildad, dice, levantaré mi trono, y Cristo dijo, levantaré mi cruz, Amén, Él ya lo quiere levantar el trono, y a Cristo lo levantaron, crucificado en una cruz, dale el aplauso, alábale, bendito mi Salvador, Amén, en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, era donde se quería que estaban los dioses, de acuerdo a los paganos allá, ahí quería Él estar, en el trono de Dios, Cristo bajó, al infierno, a la parte más profunda de la tierra, el que sigue, sobre las alturas, de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo, y Jesús dijo, a la parte más baja bajaré, y seré semejante al hombre, subiré, y seré semejante al altísimo, bajaré, y seré semejante a los hombres, como dice Filipenses, Filipenses, y se hizo semejante a los hombres, que hizo va, mi alma lava al Señor, yo no estoy aquí, excitado para que usted se exista, si usted no se quiere excitar, problema suyo, yo estoy excitado, porque aunque conozco, lo que Cristo hizo, hoy siento la presencia, y entiendo, el sentir de mi Salvador, mi orgullo, hoy queda reprendido, que se ha reprendido, mi orgullo, mi Cristo me reprende, el orgullo, no quiero ser, como ese ser, que engañó a Adán y Eva, y me engañó a mí, quiero ser como aquel, que descendió, denle un aplauso al Señor, Aleluya, 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 yo estoy aquí, porque el que estaba arriba, bajó, porque el que era semejante al Altísimo, llegó a ser semejante a mí, Él era semejante al Altísimo, y no tuvo como pretexto, ser semejante al Altísimo, renunció, puso a un lado, ser semejante al Altísimo, para ser semejante a los hombres, para poder salvarnos, y entendernos, queda reprendido, el orgullo, el altivez, se ha batido por el polvo, Satanás y el orgullo, y mi orgullo, y sea para siempre, el nombre de Jesús, apláudele, oh rabababababa, oh rasha carrabá, yo quiero ser, como Cristo, aleluya, ay que hay en mí, ese sentir, que buen Cristo Jesús, yo heredé, de Satanás eso, de ser semejante a Dios, y a los demás, y competir con todos, Cristo, Cristo, lo abofetearon, lo escupieron, siendo la justicia, del universo, siendo la justicia, del universo, fue juzgado, como un delincuente, y frente a Pilato, en el juicio, guardó silencio, como cordero, fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores, se enmudeció, no se defendió, no compitió, no compitió, no se defendió, no sacó la espada, dijo perdónalo Señor, no saben lo que hace, el que sabe quién es, no le provoca el mal, me están hiriendo, me abofetearon, me escupieron, mi pueblo me, yo vine a mi pueblo Israel, y me cambiaron por un, por Barrabás, un delincuente, y me entregaron a los romanos, mi pueblo me traicionó, Pedro mi amigo, me, 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 me negó, Judas, uno de los míos, me vendió por treinta monedas, todos me dejaron, solo, el padre en la cruz, me dio la espalda, y yo estoy diciendo, perdónalos, no saben lo que hace, el orgullo, hace que tú te sientas herido, cuando, cuando alguien te golpea, o te hiere, el humilde, no le importa que lo hieran, no siente dolor, porque está tan quebrantado, tan abajo, que no le duele nada, que le puede hacer usted a uno, alguien que está abajo, ya no hay nada que hacerme, y Jesús, como descendió a la parte más baja, ya nada, no le dolía nada, él no quería venganza, él quería perdón, el orgullo que saca la espada, me hieren, hiero, me golpean, golpeo, venganza, contienda, no saludo, no veo para allá, le saco el golpe, lo maldigo, le prefiere, le deseo lo peor, ese es el orgullo herido, el humilde es, es amor, pide perdón, miren, a mí me tiene intrigado, intrigado, la oración de Jesús en la cruz, cuando dijo, perdón a los que no saben lo que hacen, yo ayer prediqué que Israel, no pecó por ignorancia, pecó por orgullo, pero como el orgullo ciega el corazón, no sabían lo que hacían, en otras palabras, si este pueblo supiera a quien es que está clavando en esta cruz, jamás lo hicieran, pero no saben, aunque vieron todas las señales, están ciegos, y oró por ellos, esta es mi conclusión de este pasaje, para que se logre la unidad, es necesario apartarse del egoísmo, la vanidad personal, la altivez, y los intereses propios, voy a repetir, para que se logre la unidad, según este pasaje, es necesario apartarse del egoísmo, vanidad personal, altivez, e intereses propios, pudimos ver la relación que hay, entre la contienda y la vanagloria, el que busca la vanagloria contiende, porque se siente amenazado, y porque quiere el lugar de los demás, y quiere lo que pertenece a los demás, y dice antes bien con humildad, o en otra palabra, coloquémonos abajo, siempre coloquémonos abajo, estimando cada uno a los demás, como superiores a el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo que pertenece a los demás, la humildad nos hace mirar a los demás, sino a nosotros, valorar y estimar a los de los demás, sino a los nuestros, ya vimos el ejemplo de Jesús, Jesús estando en lo más alto descendió, él no contendió con sus adversarios, sino que hizo su buena profesión, delante de Pilato, frente a los acusadores, guardó silencio, como un cordero, no se defendió, pidió perdón por sus enemigos, no permitió que su hostilidad, contra él lo provocase, el humilde no contiende, porque está abajo, no se siente amenazado, ni ofendido, porque no piensa en sí mismo, porque su yo está muerto, piensa en los demás, denle un aplauso al Señor. Este es un resumen, de lo que hemos predicado, una recapitulación, entendimos amados, Dios hizo larga la introducción, porque la introducción era un repaso, pero este era el mensaje, para nosotros, vamos a orar a Dios, vamos a levantarnos amados, vamos a levantarnos, y vamos a orar a Dios, vamos a pedir una impartición a Dios amados, usted la quiere, es necesario, esto es urgente amados, esto es urgente, todos decimos, que tenemos que humillarnos delante de Dios, y quebrantarnos delante de Dios, pero eso es imposible, cuando hay orgullo, es imposible la unidad, y la buena relación, todo se hace inservible, en la iglesia, todo se hace inútil, todo se hace imposible, cuando hay orgullo, en el hogar, en las relaciones, en la amistad, en todos los ámbitos humanos, es imposible lograr nada, cuando hay orgullo, que Dios nos libre, de este mal infernal, vamos a orar, levanta tus manos, Padre en el nombre de Jesús, tú acabas de hablarnos, de una manera poderosa, gracias por tu bendita palabra, Dios mío gracias, no nos niegues nunca tu palabra, te pido, nunca nos niegues tu palabra, queremos verte, reprendiéndonos fuertemente, antes que guardar silencio, no guardes silencio, exhórtanos, a tiempo y fuera de tiempo, redargúllenos, repréndenos, pero no guardes silencio, Señor, hoy le declaramos la guerra, a nuestro orgullo, hoy venimos a pedir la ayuda de Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, enséñanos humildad Jesús, nos hiciste humilde, en el hombre interior, por el Espíritu, la humildad es un fruto del Espíritu, nosotros hemos nacido del Espíritu, el problema es, que no andamos en el Espíritu, y por eso te queremos pedir, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos el orgullo, orgullo fuera, espíritu de orgullo, orgullo de altivez, de vanagloria, de arrogancia, de jactancia, fuera de nosotros, en el nombre de Jesús, y en este momento, crucificamos el orgullo, clavamos la soberbia, en la cruz de Cristo, y hoy el hombre nuevo, resucita, humilde, como nuestro Señor, Padre, danos la unidad del Espíritu, a no solamente a nosotros, sino a la iglesia tuya, en el mundo entero, impártenos espíritu de humildad, espíritu de humildad, espíritu de humildad, fruto de la mansedumbre, ven sobre mí, ven en nosotros Señor, aviva el hombre nuevo, aviva, se puede decir así, el hombre nuevo, oh Dios, despierta nuestro espíritu, oh que nos sometamos, al Espíritu Santo, que nos resistamos, al Espíritu, para que el Espíritu, logre, en nosotros Señor, que triunfe, la humildad, y la mansedumbre, Padre, vamos a nuestros hogares, con reflexión Señor, con reflexión Señor, por favor, te lo rogamos, danos una impartición, despierta nuestro interior, haz que sintamos, indignación Señor, indignación, por la altivez Señor, danos revelación, y danos discernimiento, para saber, cuando se quiere manifestar, en nosotros, y que el Espíritu, le ponga freno, cada vez, que se quiera manifestar, Señor, trae una renovación, en el Espíritu Santo, en nosotros, lávanos internamente, en el nombre de Jesús, y danos el sentir de Jesús, danos la mansedumbre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres fiel, tú eres fiel, tú lo quieres hacer, lógralo en nosotros, te damos gracias, sigue hablándonos, y ministrándonos, y sigue obteniendo victoria, en las vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, pido para ti, que la mansedumbre de Cristo, se enseñore de tu vida, de tal manera, que los hombres, vean la imagen, del Hijo de Dios en ti, y que sentir de Jesús, sea conducta permanente, en tu vida, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Aleluya, Amén, Amén, y Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Gracias!